El nuevo miembro del gabinete del presidente Trump, Elon Musk, se habría reunido con el embajador de Irán ante las Naciones Unidas en secreto para analizar esto. Vamos de nueva cuenta con nuestros analistas y es que el diario The New York Times da a conocer este encuesto que habría ocurrido, me parece que a inicios de esta semana, de manera secreta. Y se habla de esta posible reunión con un país que ha declarado abiertamente ser enemigo de los Estados Unidos. La pregunta, y vamos a hablar a profundidad, pero primero, ¿por qué enviar, por ejemplo, a un Elon Musk y cómo se da este encuentro? A mí me parece la verdad muy interesante si es que realmente se dio, no sé si es como reconocimiento de terreno entre enemigos, o para ver cómo se va a poder dar esa negociación ahora que asuma la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo lo ven? Y comienzo contigo, Vanessa. Pues a mí esto me emociona mucho porque nos deja por lo menos una cosa clara, y es que el presidente Trump está confiando en una gran medida en Elon Musk y que le está viendo capacidades para manejar cosas más allá de la eficiencia gubernamental. Hay muchas críticas sobre cómo es esto, que todavía no es presidente, que Elon Musk no es nada, que porque yo entiendo esas críticas, pero también entiendo que el voto tan fuerte que consiguió el presidente Donald Trump fue una aprobación y fue casi que una carta blanca a su estilo extraño de manejar las cosas. Esto obviamente es extraño, pero a mí me parece que Elon Musk es un tipo muy inteligente, pero además yo supongo que sus conocimientos, no sé, en tecnología, tal vez le parecieron a Trump que podían ser interesantes para que él indagara algo ahí o buscara algo ahí y pudiera abrir caminos para algo. Es decir, a mí esto me parece muy interesante el ver que Elon Musk tenga este permiso del presidente Donald Trump para poder hacer este tipo de encuentros. Y que a lo mejor ha visto el presidente Trump habilidades de negociación en Musk, que quizá no sabemos, y también siento que de alguna manera mandar a alguien como Musk lo hace como menos oficial, porque aunque va a ser parte de su gabinete, todavía no está en funciones y mucha gente se pregunta por qué no mandar, por ejemplo, a Marco Rubio, ¿no?, quien va a asumir como Departamento Secretario de Estado de los Estados Unidos, pero ahí siento que hubiese sido como más oficial y quizá mandar a un Elon Musk que era algo así como una primera forma de reconocer terreno, no sé, ¿qué te parece, Orlando? Sí, de acuerdo, yo creo que es un poco más eso, a ver, es una mezcla de ambas cosas, ¿no?, porque claramente, a ver, además Trump en campaña se planteó algo, ¿no?, que es que él iba a resolver incluso problemas del mundo antes de asumir la presidencia. Y esto lo pone a él en un terreno un poco complicado porque en teoría él no puede realizar ningún encuentro oficial o ningún acto oficial en nombre de Estados Unidos si obviamente no es gobierno. Entonces Musk es, para mí, la persona de confianza, es una persona con gran influencia dentro del futuro gobierno de Donald Trump y además no representa como tal los intereses de Estados Unidos, ¿no?, si hubieras puesto a negociar o a reunirse a Marco Rubio, pues claramente ya estabas hablando en nombre de Estados Unidos, aunque todavía no es el secretario de Estado. Me parece interesante, además, Musk, claramente para que Trump se apoye en él es porque le ha reconocido algo que a todas luces debe ser evidente, que es un gran hombre de negocios y aquí, pues, toca negociar. Y, por otro lado, esto es una muestra muy interesante del régimen iraní de disposición, ¿no?, a un poco evitar lo que pudiera ser una política dura de presión de una administración Trump. No, la verdad que sí, de acuerdo contigo y, además, muy interesante el tiempo y el momento en el que se da, definitivamente, como tú lo mencionas, Trump prometió que se iban a arreglar cosas, incluso yo creo que él quiere tenerlas quizá ya como medio cocinándose para el momento en el que tome posesión, resolver cosas que han llevado mucho tiempo a un grado grande de devastación. Y una de ellas es precisamente la guerra en Israel, que lleva ya más de un año que todavía hay rehenes cautivos por parte de los dos grupos terroristas que han sido financiados por Irán. Y la pregunta es, ¿cómo esto puede repercutir en las relaciones con Israel, Joaquín? ¿Cómo lo ves? Me sorprendió bastante el encuentro de Musk, que evidentemente es una suerte de comodín porque también tiene funciones diplomáticas. Quizás fue una estrategia para suavizar un poco, porque entiendo que la figura de Marco Rubio quizás, no te digo intimida, pero genera cierto respeto ya institucional en el mundo, no digo que Musk no, pero sí con un tono más informal, quizás para charlar otro tipo de cosas, para encargar de una forma un poquito distinta a las negociaciones si es que las hay. Y comparto lo que decía Orlando también, llama mucho la atención por parte de Irán cierta amplitud para decir, bueno, me reúno con Musk, futuro encargado de desregular el gobierno norteamericano, así que esperemos que sea el inicio de un periodo de paz por lo menos más duradero que los últimos cuatro años, así que creo que es un buen inicio, un buen augurio, esperemos que Trump, como dice, pueda llegar y ya tener todo cocinado previamente para arrancar de a poquito, pacificar un poquito el globo terráqueo. No, definitivamente, y quiero mencionar así rápidamente en lo que pasamos a nuestro siguiente segmento que me sorprendió, bueno, no me sorprendió, pero lo quiero mencionar y resaltar estas declaraciones de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en CNN, diciendo que la decisión del pueblo estadounidense de escoger a Trump era claramente escoger algo pro-guerra, que él era un presidente pro-guerra y el nombramiento de Tulsi Gabbard también. Me llamó muchísimo la atención y es como, no recuerda ella que durante el anterior mandato de Donald Trump no había guerra y durante esta actual administración tenemos dos guerras en el mundo y quizá una tercera que podría estallar más grande aún. Es increíble, la verdad, escucharla decir eso, pero bueno, se me vino a la mente precisamente por lo que decía Joaquín, ojalá que estos conflictos se puedan resolver pronto con esta nueva administración de Donald Trump. Vámonos ahora sí al segmento favorito de muchos. aplausos y abucheos. Y bueno, vamos a empezar con lo malo para que así podamos terminar con lo positivo. Vámonos primero contigo, Vanessa, ¿para quién van tus abucheos de la semana? Mis abucheos para Whoopi de View, que esta semana ha salido a decir en el programa que pidió un pastel por su cumpleaños y que la gente de la pastelería no se lo quiso dar por sus opiniones políticas. Ella hizo todo un drama en ese programa diciendo que por sus opiniones políticas no le quisieron dar el pastel. Pues han salido los dueños de la pastelería a decir que cuando ella llamó le explicaron que ellos tenían ese día una falla en su cocina, que les estaba fallando y que por eso no podían hacer las entregas ese día, que es mentira, que tenga que ver por sus cuestiones políticas. Y esto lo resalto porque es la personalidad de la izquierda. Hacen un drama y se victimizan por absolutamente todo. Una persona normal le dicen que está dañada la cocina y que no le pueden dar el pastel y ya pasa, ni siquiera se acuerda de eso. Pero esta señora lo hace todo un show en su programa. Bueno, ahí están los abucheos para Whoopi Wolbert de View. Orlando, vámonos contigo, tus abucheos de la semana. Bueno, mis abucheos son particularmente para The Guardian, pero en general para todos estos medios periodistas que están escandalizados con la plataforma X y que se quieren salir, como Joy Reid que dijo que no puede estar ahí porque es una plataforma tóxica, etc. Es una pataleta. Por ejemplo, justamente hoy nos enteramos que todas estas compañías como Disney, etc., que hace meses habían dicho que no iban a publicitar Next porque es un ambiente tóxico, ahora están nuevamente pagando publicidad. Entonces, es una pataleta muy torpe, no saben perder, no entienden el país y están quedando como unos malcriados. Por supuesto, ahí están los abucheos fuertes para toda esta gente que se está saliendo de la plataforma X, simple y sencillamente porque Elon Musk es parte del equipo de Donald Trump. Vámonos contigo, Joaquín, ¿para quién van tus abucheos de la semana? Bueno, mis abucheos tienen nombre y apellido y son para Nancy Pelosi, que entró en una suerte de etapa casi delirante porque hace unos días que la razón o parte de la razón por la que Kamala Harris perdió las elecciones es porque no pudo explicar o no llegó a conectar con la gente y a comentarle que durante los años de Biden Harris entraron menos inmigrantes ilegales que durante Trump. Por supuesto, una declaración un poquito fuera de sí, porque no se corresponde con ningún dato. El Washington Post salió a aclarar y dijo, no, no señora, con Biden entraron por lo menos tres veces más inmigrantes ilegales que con Trump, así que es absolutamente falso y me causó gracia porque ya estamos en cualquiera, digamos, con tal de justificar se puede decir cualquier cosa. Así que mi silbatina merecida va para la señora Nancy Pelosi. Ahí está, fuertísimo, ahí, oye, estuvieron buenos, estuvieron buenos los abucheos de la semana. Bueno, ahora vámonos con el lado positivo, ¿para quién van tus aplausos, Vanessa? Mis aplausos van para el presidente de Joaquín, para el señor Milley, digo que Joaquín porque Joaquín es argentino, el señor Milley, el presidente de Argentina que estuvo en Mar-a-Lago, lo vimos a este señor es que parecía un niño de cuatro años, bailando como baila Trump, riéndose con todo el mundo, o sea, se robó el show y que uno, siendo suramericano, se robó el show al lado de Donald Trump, eso es que uno tiene una personalidad muy alta, vimos a los trumpistas haciendo una fila enorme para tomarse fotos con el presidente que seguramente ellos ni saben dónde está Argentina, entonces aplausos para la personalidad de este hombre que ha logrado que incluso acá lo quieran imitar diciendo que van a acabar con la burocracia y que van a acabar con el comunismo. Bueno, ahí están los fuertes aplausos para la personalidad de Javier Milley. Orlando, ¿para quién van tus aplausos esta semana? Yo tengo que reconocer el hito que significa para el mundo hispano la llegada de Marco Rubio como secretario de Estado. Yo creo que es un gran triunfo en todo sentido, primero como de alguna manera representación de ese sueño americano, padre de inmigrantes cubanos y además es un triunfo para todos aquellos que queremos la libertad. Marco Rubio ha sido un aliado de las causas por la libertad durante toda su carrera política y su llegada a la Secretaría de Estado, creo que es una gran noticia. Mis aplausos para él, que por cierto, ha sido un perseverante y todo lo que se ha planteado en política lo ha conseguido y pese a mucha resistencia incluso dentro del mismo mundo de Trump, pero ahí está Marco Rubio y creo que merece todos los aplausos. Absolutamente, ahí están los aplausos para Marco Rubio que ojalá y estamos seguros que va a ser una muy buena gestión. Y cerramos contigo, Joaquín, ¿para quién van tus aplausos de la semana? Termino aplaudiendo a otra figura que se va a sumar al gabinete de Trump, que es el señor Lee Seldin. Curiosos los aplausos, pero tienen una explicación bastante sencilla. Seldin va a liderar la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, y es clave porque ya Trump aclaró que su función principal es desmalezar, desenredar, desregular muchos de los permisos de la burocracia infinita que puso la administración Biden-Harris, teniendo que ver con el clima para otorgar permisos, para crear empresas, por lo que creo que va a ser fundamental su labor para el repunte económico en los próximos cuatro años y quizá ocho. Así que voto de confianza para el señor Lee Seldin, republicano de Nueva York. Ahí están los aplausos, estuvieron buenísimos, abuchos y aplausos esta semana. Gracias, como siempre, Orlando Vendaño, Joaquín Núñez, Vanessa Vallejo, por hacer parte de este segmento del panel y brindarnos sus opiniones sobre los temas que nos afectan a todos, que tengan excelente fin de semana y, por supuesto, gracias a usted por su sintonía y su preferencia, por confiar en nosotros, en Voz News. Aquí en pantalla tiene todas las plataformas, vaya, suscríbase y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como Voz Media, póngale suscribir, active la campanita para que cada que suba el noticiero o algún contenido nuevo, usted reciba una notificación. Que tenga un excelente fin de semana y, si Dios lo permite, le esperamos. El lunes, bendiciones.